Aparentemente culminó la reunión en el Congreso, ahí está el embajador de Paraguay en Brasil, Hugo Zavier Caballero, escuchamos lo que dice. Para todos aquellos que nos soliciten, tengo entendido que hay varios pedidos ya en curso. Nosotros estamos dispuestos para ello. Si fue una victoria del país, ¿por qué el presidente no informó al Congreso cuando vino aquí a hacer también su informe en general? Porque todavía no se habían concluido los documentos. Pero si es el año en mayo, embajador. No, no, los documentos que tienen que ser suscritos, que formalizan esto, que son documentos de carácter interno, que se firman todos los años. Este no es el primero, por favor. Todavía no están suscritos, todavía no es algo cerrado. Embajador, ¿por qué razón ustedes pidieron a los técnicos de la ANDE retirarse de la reunión en mayo, me permite terminar, en mayo, en Brasilia, mientras estaban negociando con los técnicos y representantes de la Cancillería Brasileña? No es cierto. No es cierto. ¿Eso dijo el técnico técnico? Yo sé que sí, pero que me lo diga en la cara, porque no es cierto. No tiene manera de probar eso. Falta la verdad. ¿Usted tiene manera de probar de que ellos sí participaron? Yo no le tengo que ir a sacar fotos a quién está sentado en la mesa o no. ¿Firmaron algún documento que le demuestra su asistencia a esas reuniones? No se firma documento. ¿Por qué firman? Nosotros tuvimos dos reuniones. No tengo ni idea. Dice que fue 10 minutos y se la invitó a salir de la reunión. Nosotros, durante la reunión del día 24, fuimos, fue una reunión de carácter entre las dos cancillerías. Y tuvimos en las salas de al lado técnicos, tanto de la ANDE, y la ANDE fue invitada y mandó a una sola persona. Una sola persona. Y nos dijo, inclusive, que no podía viajar porque era el día de María Auxiliadora y tenía que estar en una misa. ¿Se animó a firmar un acta sin técnico, embajador? ¿Se animó a firmar un acta bilateral sin ganas de los técnicos? Estuvieron ellos. Pero ellos dicen que no dieron sus recomendaciones, que no se les escuchó. ¿Cómo se suscribe un documento así sin el consejo? Nosotros no llegamos a esta reunión por el desentendimiento técnico. Esto pasó a nivel político. Se escucharon a las partes técnicas y luego se tomó una decisión política. Pero Paraguay se dio a la presión de Brasil. ¿Qué presión de Brasil? Nosotros, conscientemente... Pero si nuestros técnicos están diciendo que no traían ningún beneficio esta acta, igual ustedes firmaron. Pero nosotros decimos que sí tienen... Nosotros tenemos técnicos... ¿Ustedes sin técnicos, embajador? Vamos, vamos, por favor. Ustedes, embajador, ¿por qué obviaron el informe técnico? ¿Ustedes están diciendo que una decisión política no técnica? ¿Embajador? La decisión final fue política atendiendo a las recomendaciones técnicas. Pero si tus técnicos te dicen que no era beneficioso. Ahora lo dicen. ¿Por qué antes? Han dicho muchas cosas. ¿En ese momento qué dijeron los técnicos? Yo les puedo decir que los técnicos brasilianos tampoco estaban de acuerdo. Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. Esto es lo que nosotros hemos vivido y nosotros hemos escuchado a todas las partes. Lo vamos a escuchar. ¿Puede detallarnos, así como Fabián Cáceres detalló, de que fueron excluidos de esa reunión? ¿Cuál es su versión sobre esa reunión? Estaba explicando yo y ustedes me cortaron. Sí, ¿puedo explicarlo, por favor? Bueno, quiero volver a reiterar. El día 24 de mayo nos reunimos en Brasilia las dos cancillerías, los representantes de las altas partes. En esa reunión se resolvió de común acuerdo que serían llamados los técnicos a la sala en los momentos que necesitamos asesoramiento técnico. Y que luego, nuevamente, habría, como fue la reunión, la primera reunión que también tuvimos en abril en la central de Itaipó. Y eso es lo que hicimos. Cuando necesitamos opinión técnica, lo llamamos, lo escuchamos y luego nosotros tomamos la decisión. Esa reunión del 24 de mayo en Brasilia, ¿cómo se desarrolló y con la presencia de quiénes? Vuelvo a reiterarle lo que les dije. Nosotros invitamos a la Itaipú y a la ANDE para esa reunión. La ANDE decidió enviar a su gerente técnico. Hablan de los técnicos brasileños que tenían. Si ustedes piensan un poco, estamos hablando de Brasilia, la sede del gobierno brasileño y es obvio que hay más técnicos brasileños presentes porque están en su casa. Pero la ANDE no nos mandó cinco, seis, siete personas. Las veces que los convocamos a la Cancillería han ido cuatro personas. Y para Brasilia, para la reunión tan importante, mandaron una persona. La Cancillería envió el informe, el acta a la ANDE, que es la contraparte de Electrobras. ¿Cuándo lo envió antes de esa reunión? Yo tengo la fecha preciosa, pero ¿antes de la reunión? Sí, de esa reunión. No, antes de la reunión, no. Porque los técnicos brasileños le dijeron a sus pares paraguayos de la ANDE, de Electrobras, a la ANDE, de que ellos ya tenían quince días antes del acta de entendimiento. Eso es otra cosa, el acta de entendimiento, no los documentos creados. ¿Por qué el gobierno recién ahora habla de esto? Porque se filtró el documento. Si no se filtraba el documento, no iba a haber conferencia y nadie iba a saber al respecto. ¿Y quiénes lo filtraron? Porque todavía no se concretó. No se han firmado los documentos. No está firmado el documento, embajador. ¿Cómo? El documento no está firmado aún. No, no está. ¿Está en proceso de elaboración? Claro, pero se puede llegar a revertir este documento. No está firmado. Pero se puede llegar a revertir entonces, embajador. Se puede dejar sin efecto incluso. Embajador, pero si usted dice que todavía no se firmó este acuerdo, este acta de entendimiento, ¿por qué entonces Jair Bolsonaro ya lo está felicitando al presidente de la República por este acuerdo? Yo no le digo eso. ¿Y acá te muestro en su tuit oficial? ¿Se puede revertir eso, embajador? Yo creo que este acuerdo es perfecto. Bolsonaro dice, este acuerdo de contratación de energía refuerza las buenas relaciones, dice Bolsonaro. Así como lo ha tenido el Brasil, siempre tiene la posibilidad de convocar a las altas partes. Pero ¿y por qué el presidente de Brasil ya está destacando como un logro este acuerdo de contratación de energía cuando usted dice que no es un documento todavía? Porque nosotros también lo destacamos. Pero ¿y usted dice que no es un documento que no está firmado? Dios mío, estoy diciendo que no ha sido perfeccionado. Lo que no se firmó es el contrato. Y bueno, pero ¿por qué ahí está la felicitación? ¿No tiene sentido entonces? Porque se está refiriendo al acta bilateral. Bueno, le llamará acuerdo. El acta bilateral del 24. ¿Embajador, por qué usted dice eso? Eso es lo que dice él. Embajador, ¿por qué usted dice que eso es un acuerdo o un acta de entendimiento perfecto cuando simboliza eso alrededor de 250 millones de dólares más? Que se le dijo a la ANDA que se le va a cubrir absolutamente todo. ¿De qué manera se le va a cubrir? Con el aporte de la Itaipú y el aporte del Estado. ¿Por qué se aceptó esto? ¿Es una pérdida para el país? No es una pérdida. No es una pérdida. Porque lo va a cubrir Itaipú. ¿Por qué se tiene que cubrir? Porque es lo que nos pide la ANDA. Pero no tenía que defenderse ese beneficio que ella tenía. La ANDA nos pide que se cubra, que lo cubra Itaipú. ¿Embajador, usted pidió puntualmente, sí o no? ¿Pidió a Fabián Cáceres que se retire de esa reunión? Pedimos a todos los técnicos. ¿Usted pidió que se retire? A todos los técnicos. Tenemos información que usted pidió personalmente. Sí, yo prefiero a todos los técnicos. Pero usted pidió, entonces... Pero a la Gran Siete. A todos los técnicos. ¿Pero por qué le pidió? ¿Por qué le pidió? Porque nos quedamos los diplomáticos. Y nos firmaron sin un aporte técnico. ¿Cómo que no? Yo le estuve explicando, parece que usted no me está escuchando. No tuvieron en cuenta a los técnicos. Los técnicos de la ANDA te están diciendo que no hay beneficios para el país. ¿Pero qué necesidad había de que se retiren los técnicos? Porque teníamos que ponernos de acuerdo. Si los técnicos de ambos países no se entendían, era nuestra responsabilidad como altas partes reunidas. Bueno, usted reconoce que cedieron a la presión de Brasil. No. ¿Por qué no había entonces entendimiento entre los técnicos? Porque tampoco había en el ámbito brasileño. Pero sin entendimiento no se puede. Pero Brasil también pierde en esto. Pero por supuesto que Brasil. ¿Qué pierde Brasil? ¿Qué pierde? Pero le estamos explicando. ¿Cómo? ¿Sabes al menos quién pierde Brasil y quién va a dar Paraguay? Claro que sabemos. ¿Puedes mencionar brevemente? No van a ser los técnicos en forma ordenada. Es que usted firmó el acuerdo. Señor, vuelvo a decir, el tema es eminentemente técnico. Entonces son ellos los que hablan con propiedad. Usted no es técnico, yo no soy técnico. Entonces vamos a estar haciendo futurología o vamos a hablar de cuestiones que no entendemos bien. Es una cuestión operativa. ¿Cómo opera la central atendiendo a la contratación de potencia, contratada y los excedentes? Esto regulariza. Había una situación irregular. Había un enfrentamiento y un desacuerdo técnico. El artículo 22 del tratado de Itaipú, que les recomiendo que lo lean, dice que cuando hay divergencias, desinteligencias, se convoca a las altas partes. Entonces, ¿quiénes son las altas partes? Son las cancillerías, no son los técnicos. Ahora sí. Son las cancillerías. Déjame terminar. Entonces, ahí nosotros inmediatamente recurrimos a nuestros técnicos. Y fueron invitados por el canciller, quien tuvo, no una, numerosas reuniones con el presidente de la ANDE y su equipo y el equipo nuestro. Y lo mismo, escuchamos a la parte paraguaya de Itaipú binacional. Ahí se estableció una estrategia y esa es la que fuimos a llevar a la mesa de negociación. Trabajador, pese a las objeciones que se realiza a este acta de entendimiento, ¿quiere decir entonces que el presidente va a firmar, no va a rever esta decisión? Yo no le puedo decir lo que el presidente va a hacer o no va a hacer. Yo lo que le puedo decir es que es para nuestro acoso. Yo lo firmé. Está hablando la persona que firmó. ¿Usted le recomendaría entonces que sea rubricada esta acta? Yo aprobé, yo aprobé eso. Yo firmé, yo soy responsable de lo que he firmado. Ahora, ¿puedes sintetizar cuáles son los beneficios para Paraguay según...? En primer lugar, nosotros estamos dando previsibilidad al Paraguay. Estamos asegurando de acá al año 2022 ya la potencia que vamos a necesitar, que es fundamental. Ustedes sabrán que el gran reclamo de todos nosotros es que para el 2023 nosotros podamos disponer el 50% que nos corresponde. No solamente, desde luego que lo vamos a tener. El tema es, vamos a poder usarlo o no. Porque nuestro mercado es un mercado más pequeño. Y con estas condiciones, con los números que hemos logrado, nosotros entendemos y la verdad nos dará la razón. No va a haber aumento de tarifa.